Música Desde la unidad de infancia y adolescencia del segundo distrito de policía se adelantan diversas estrategias para salvaguardar a los niños, niñas y adolescentes de los diferentes flagelos Se está trabajando a través de la mesa de prevención de la violación de derechos de los niños, niñas y adolescentes en el cual se establecen unos lugares en los cuales se van a priorizar las actividades y las actividades a desplegar por cada institución que hace parte de la misma mesa Vulneraciones de derechos se presentan en muchas índoles Hay situaciones de abuso sexual, hay situaciones de maltratos, hay situaciones de víctimas, por ejemplo, de delitos que son víctimas de hurtos o de situaciones que transcienden física y moralmente a los niños, niñas y adolescentes Entonces lo que se busca es con estas actividades es evitar este tipo de situaciones de que los niños y los jóvenes tengan herramientas para identificar las situaciones de riesgo y pues evitar así alguna situación y pues también se les invita a que si son víctimas o tienen conocimiento de alguna situación pues sea informada oportunamente a las autoridades para tomar medidas correspondientes ante cualquier situación La Policía de Infancia y Adolescencia tiene el programa Abre Tus Ojos con el cual se educan los menores para que ellos identifiquen si sus derechos son vulnerados En el cual se enmarcan 36 temáticas donde hay muchos temas de vulneración de derechos en el cual pues ya cada temática tiene su pedagogía en el cual pues se le brinda esta información a los niños y a los adolescentes de que apenas se sientan intimidados o se sientan mal consigo mismo por alguna situación que les sucedió Ahí es donde se establece pues la vulneración de derechos pues ya sea en la parte física, mental, moral, espiritual que de pronto se sienta fisurada estas situaciones porque los derechos son bienes jurídicos que todos tenemos y pues son irrenunciables entonces cuando se afecta este bien jurídico pues ya entran a ser parte de las instituciones El llamado es a denunciar ese flagelo Por eso se le dan estas indicaciones a los niños, a los jóvenes para que informen a una persona de confianza o informen a alguna autoridad ya sea en el colegio, a la policía en la comisaría de familia, en bienestar familiar o cualquier persona de la sociedad puede dar información acerca de cualquier vulneración que tengan los jóvenes o los niños